Además recuerda que cuando vengas del trabajo tenemos que ir de compras. Pero anoche fuimos de compras. ¿Anoche? ¿Mi papá? ¿Qué pasó? A Parcial le pasa algo, hija. Él está raro. ¿Y cómo entró usted aquí? ¿Quién le abrió la puerta? Papá. Papá, soy yo, Elvira, ¿tú, tu hija? Yo no tengo ninguna hija. ¡Alzheimer! Eso quiere decir que me voy a olvidar de todo. Me voy a olvidar de ti. ¿Cómo me voy a olvidar de mi hijo? Yo no tengo ninguna hija. Siéntate, come Tienes que tener energía para todo el día Pero papito, esto es demasiado Voy a llegar tardísimo a la oficina Ya sabes lo que dice tu madre El desayuno es la comida más importante de todo el día Ya, ya está bien Siempre recuerdas todo lo que decía mamá, ¿no? Ah, todo lo que decía tu madre, claro Y ¿sabes qué? Tú te le pareces muchísimo Yo diría que eres idéntica Ay, tanto como idéntica tampoco, no exageres ¿Ah, no? No Te enseño Mira, me acuerdo de 1982 Del mes de mayo de 1982 Mayo de 1982 Ahí está, ¿qué te parece? Te pasas papito, ¿ah? Se hace lo que se puede Bueno, además recuerda que cuando vengas del trabajo tenemos que ir de compras Pero anoche fuimos de compras ¿Anoche? Claro ¿De compras? ¡Claro! ¿A dónde? Ay, papá ¿Te acuerdas de mamá en el 82 y no que hemos ido a hacer las compras? ¿Nosotros las compras anoche? Ay, claro Bueno Me voy Que estés bien, ya regreso Sí, querida Cuídate ¿Anoche? ¿Te compras? ¿A dónde? Ya, jefecito Yo me tengo que ir a mi escritor No, quédate un ratito más No, no, no No, no, porque le estamos dando un pésimo ejemplo a la gente de la oficina No, somos un ejemplo de dos personas muy felices Sí, pero yo no quiero que anden hablando y diciendo Claro, como es la novia del jefe, entonces puedo hacer lo que quiera A mi vida Todo el mundo sabe que tú eres la más responsable aquí Y por eso estamos como estamos y eso es lo que importa Ya, ya, pero, pero, pero Igual tengo que ir a mi escritorio No, un ratito más Tengo mucho Teléfono, teléfono, teléfono ¿Aló? Doña Paula, ¿cómo estás? Sí, dígame ¿Mi papá? ¿Qué pasó? ¿Pero está bien? Sí, sí, sí Voy para allá en este momento ¿Qué pasa con tu papá? Doña Paula, ¿qué pasó? A Marcial le pasa algo, hija Él está raro ¿Qué, qué pasó? Mira, hace un rato abrí mi puerta Y él insistía que esta era su casa No, doña Paula Es una broma Lo que sucede es que vivíamos acá antes que mamá muriera No, hija, yo lo sé Pero él se puso necio, raro No, yo creo, Elvirita, que lo tienes que llevar a ver a un doctor Sí, es lo que voy a hacer Pasa Papá, ¿qué pasa? Vamos a la casa Perdón, ¿a qué casa? Yo vivo aquí En esta casa con mi mujer y mi pequeña hija No, no, no entiendo Es muy sencillo Esta es mi casa Papá, mamá murió hace unos años Y nosotros vivimos en la casa que está al costado ¿Qué es lo que dice? ¿Y usted quién es? ¿Ves, Elvirita? Tienes que llevarlo a un doctor Pero no entiendo qué pasa Cuéntame, por favor ¿Cómo ocurrió ese episodio? Doctor, yo le puedo explicar Lo que pasa es que por un momento me olvidé de la casa en que vivo Ay, papá Doctor, yo le voy a decir qué pasó Mi papá pensó que seguíamos viviendo en la casa de al lado Donde vivíamos antes con mi mamá Hasta creyó que yo era una niña y que mi mamá seguía viva Lo que pasa, doctor Es que nos mudamos a la casa de al lado Que es un poquito más pequeña Pero es suficiente para los dos ¿Ves cómo ya me acuerdo de todo? Bueno, nos podemos ir y quitar Espere un momento, señor Marcial Claro que un olvido lo puede tener cualquiera Y no habría por qué preocuparse Pero siempre es bueno saber el porqué de las cosas ¿No le parece? Lo que pasa es que yo... Yo me acuerdo y no sé por qué tengo que estar aquí Papá, basta Deja que el doctor te examine y nos cuente qué está pasando Señorita Elvira ¿Es la primera vez que a su padre le pasa algo así? No recordó que habíamos ido anoche a hacer las compras Fue como si lo hubiera borrado O sea que no recordó los eventos inmediatos No, no los recordó Vamos a hacer unos estudios Y según los resultados Veremos cómo podemos atender este asunto Pero puede ser algo normal, ¿no doctor? Claro, por supuesto Una laguna la puede tener cualquiera Y no habría por qué alarmarse Pero veamos los resultados Y después conversamos ¿Le parece? Papá Me desesperan los doctores, Elvirita Lo sabes Sí, ya lo sé, papá Pero solamente para estar un poco más tranquilos Nada más No lo sé A tu madre tampoco le gustan los médicos Es más, cuando tú naciste Prefirió que le atendiera una partera Siempre me dice tu madre Los médicos son personas En las que no se puede confiar ¿Y mamá todavía te dice eso? Sí, siempre me lo dice Papá Tú sabes que mamá murió hace años, ¿no es cierto? Claro, Elvirita Por supuesto Yo no estoy loco Además No me faltes el respeto No te olvides que yo soy tu padre Sí, papá Aló Señorita Quijano ¿Puede venir a mi oficina un momento? Está bien, doctor Voy por allá ¿Qué? ¿Velas? ¿Flores? No, pues, Mariano Eres el jefe, pero No te pases Ya Te he llamado para algo especial No entiendo Mira, Elvira Yo Necesito saber Que te tengo en mi vida todos los días Y estuve pensando Que si conseguías un mejor trabajo Tal vez no te tendría aquí Así que pensé ¿Cuál es la mejor forma de retenerla? ¿Cómo hago? Y se me ocurrió algo ¿Qué? Cierra los ojos Mariano Cierra los ojos Cierra los ojos Se me ocurrió esto ¿Los puedo abrir? Sí Esta es la única manera, mi amor Mi vida Mi Elvira ¿Quieres casarte conmigo? Lo esto no es cierto Sí, sí lo es ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Mariano Claro que quiero Te amo ¿Qué te parece si nos vamos a comer para celebrarlo bien? Sí, sí, me encantaría Pero tiene que ser en la noche Porque ahora tengo que llevar a mi papá a que vea al doctor ¿Y no puedes posponerlo? ¿Posponer a mi papá? No Ya, bueno Seguramente no es nada No, no es nada Señor Marcial No sé si me permitiría hablar un momento sola con su hija ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo quedar a escuchar? Papá, por favor Déjame conversar con el doctor a solas De repente quiere decirme algo de plata Bueno, pues se trata de mi salud ¿Por qué no me puedo quedar? ¿Hablo entonces? A ver, doctor ¿Qué tengo? Ya que hiciste Señor Marcial Tiene usted un cuadro delicado Es Alzheimer ¿Qué? ¿Marceimer? Sí Seguramente ya habrá oído hablar de esto Es una condición degenerativa O sea que El señor Marcial Irá perdiendo la capacidad recordatoria A corto y mediano plazo Poco a poco irá olvidándose de quién es Y de las personas que ama No, no, no Pero eso no puede ser Mi papá no puede tener eso Lamentablemente Las pruebas son terminantes Y para el Zimmer No existe cura Solo podemos darle a unos paliativos Para arrepentir de alguna manera el proceso ¿Y eso ayuda? Solo por un tiempo No mucho ¿Cuánto tiempo? No mucho Tendrá que irse preparando Esto no va a ser fácil Busque ayuda Porque usted no podrá afrontarlo sola ¿Alzheimer? Eso quiere decir que me voy a olvidar de todo Me voy a olvidar de ti ¿Cómo me voy a olvidar de mi hija? No me voy a acordar de nada Me voy a olvidar De tu madre De ti cuando eras una niña De mi casa De lo que hago De todo ¿Cómo me voy a olvidar de todo? ¿Cómo me voy a olvidar de todo? ¿Cómo me voy a olvidar de todo? Mi amor, por favor Yo no puedo tener la desamina Mi amor Esto está hermoso ¡Papá! ¡Venga a ver esto! ¡Papá! ¡Venga a ver mi vestido! ¡Mira, papá! ¡Mira mi vestido! ¿Dónde está Fátima? ¿Fátima? Sí ¿Mi mujer? ¿Y cómo entró usted aquí? ¿Quién le abrió la puerta? Papá Papá Soy Soy yo, Elvira ¿Tú, tu hija? Yo no tengo Ninguna hija Por favor Vete Mi esposa es muy celosa Y si te llega a ver Se puede armar un escándalo Papá Papá Soy tu hija ¿Qué? Yo no tengo Ninguna hija Váyase O voy a tener que llamar a la policía Por favor Papá Pero soy yo ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor Retírese una vez por todas Rápido ¿Qué hay aquí? Váyase Papá No No entiendo Papá Soy Soy yo Soy Elvira ¿Qué pasa? Mariano 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 soy yo Amor Ven rápido ¿Voy a recoger el vestido? Sí Pero ese no es el asunto ¿Qué pasa? ¿Tu papá? Sí Se ha puesto Se ha puesto muy mal Y yo me tengo que quedar a cuidarlo Amor Tienes que buscar una solución a eso Yo puedo cubrirte Pero no puede estar faltando todo el tiempo Ya sé Mariano Pero de verdad ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer No